¡Hola! ¡Muy buenas! ¿Qué tal? Bienvenido una vez más a la cocina de MamiCookie. En primer lugar quiero darle la bienvenida a los nuevos y nuevas suscriptores y suscriptoras. Bienvenidos a esta pequeña familia que estamos formando en MamiCookie. Bueno, pues hoy os traemos una receta súper fácil con muy poquitos ingredientes. No vamos a necesitar hornear ni nada porque con este calor la verdad es que no apetece. Así que la receta es súper fácil sin horno. Y es un bocado y un caprichito que nos podemos dar súper rico. Se trata de unos bocados crujientes de chocolate. Así que vamos a ponernos con nuestra recetita. Bueno, pues como he dicho anteriormente la receta tiene muy 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 poquitos ingredientes. Y no vamos a necesitar ni horno ni nada. Es súper fácil, súper rápida. Y yo os digo, para dar un capricho está súper rica. Mirad, los ingredientes son los siguientes. Vamos a necesitar arroz inflado. Los bocaditos van a ser, o van a tener mejor dicho, dos capas. Una capa blanca y otra negra. O sea, una capa de chocolate blanco y otra de chocolate negro. Pues vamos a ir diciendo las cantidades. Para la capa de chocolate blanco, que es la primera que vamos a realizar. Vamos a necesitar 50 gramos de arroz inflado. 55 gramos de mantequilla sin sal. 150 gramos de chocolate blanco. Y una cucharada de miel de caña. ¿Vale? Esa para la capa blanca, que es la primera que tendríamos que realizar. Para la segunda capa, de estos bocaditos vamos a necesitar 75 gramos de arroz inflado. Perdón. Vamos a necesitar 125 de chocolate negro. Si no lo queréis negro, lo podéis utilizar con leche. Pero la verdad que esta combinación está bastante rica. Y el chocolate negro lleva dos cucharadas de miel de caña. ¿Vale? Y de mantequilla vamos a utilizar 50 gramos. ¿Vale? Así que estos son los ingredientes que vamos a necesitar. Y vamos a ir comenzando ya con la primera capa de chocolate blanco. Bueno, pues esto es tan fácil como poner el chocolate troceado. La cucharada de miel de caña. Añadimos también lo que es la mantequilla. Y ahora en el microondas lo vamos a derretir todo en intervalos cortitos. ¿Por qué? Porque el chocolate se quema muy pronto. Aunque tiene la mantequilla y lo va a arropar un poquito y lo va a proteger. No nos podemos confiar y menos con el chocolate blanco. ¿Vale? Así que vamos a derretirlo todo en el microondas. Bueno, pues ya tenemos fundido todo lo que es chocolate con la miel de caña y la mantequilla. Ahora procedemos a incorporar nuestro arroz inflado que lo teníamos aquí reservado. Mezclamos muy bien, muy bien para incorporarlo todo. Bueno, pues ya que tenemos mezclado nuestro arroz con nuestra mezcla de chocolate, miel y mantequilla. Cogemos un molde rectangular, en mi caso es de silicona. Lo podéis utilizar, perdón, el que tengáis. Y lo forráis con papel vegetal. ¿Vale? Yo he humedecido un poco el papel vegetal para que se adapte mejor al molde. Si lo ponéis con anterioridad a la receta es mejor porque así el papel, si está húmedo, se seca. ¿Vale? Porque no puede estar tampoco que tenga ninguna gotita de agua ni nada porque... Si no, pues el chocolate y lo demás se estropearía. Bueno, pues volcamos nuestra mezcla, como veis, en nuestro molde. Y con una cuchara nos ayudamos para aplastarlo muy, muy bien. Para crear una capa un poco finita y pareja. Pues mirad, veis, ya hemos colocado la primera capa. Y la vamos a reservar porque vamos a hacer la misma operación que hemos hecho antes. De derretir el chocolate con la mantequilla y la miel de caña en el microondas. El mismo procedimiento que con esta capa pero con el chocolate negro. Bueno, pues ya tenemos también nuestro chocolate negro derretido con nuestra miel de caña y mantequilla. No he dicho antes, pero lo he ido poniendo en intervalos de 5 minutos y moviéndolo, ¿vale? Para que no se queme. Y ahora pues vamos a hacer igual que con el chocolate blanco. Vamos a mezclar nuestro arroz inflado. Pues ya lo tenemos aquí nuestro arroz mezclado con nuestro chocolate. Voy a proceder a ponerlo encima de la primera capa. Después lo meteré en el frigorífico para que endurezca. Y ya después pasaremos a cortarlo y a presentarlo. Bueno, pues ya tenemos nuestro bocadito crujiente metido en el frigorífico para que se endurezca. Pero tengo que deciros que me he equivocado a la hora de decir el tiempo en el microondas para derretir el chocolate. Mirad, yo siempre reviso los vídeos cuando ya hago un paro para ver que todo está correcto y todo está bien. Bueno, he dicho que lo he derretido en intervalos de 5 minutos. Eso no, porque se nos chicharra el chocolate. Perdón, perdón, me he equivocado. He querido decir que lo hago en intervalos de 5 segundos, ¿vale? Lo pongo 5 segundos, lo voy moviendo, 5 segundos, lo voy moviendo. Y al final tardará como un minuto en derretirse completamente. Así que perdonadme y ya está corregido, porque 5 minutos, por Dios, eso se nos quema hasta el microondas. Mil perdones y bueno, volvemos cuando esté nuestra mezcla ya preparada para cortarla. Bueno, pues ya lo hemos sacado del frigo, ha estado 35 minutos y vamos a proceder a cortarlo. Lo sacamos de nuestro molde, como veis es fácil porque está compacto. Lo despegamos y ahora con un cuchillo que sea afilado lo cortamos. Bueno, como veis ya he cortado 3 líneas separadas y ahora a su vez los cuadritos los vamos a partir a su vez por la mitad. Para hacer bocaditos de este tamaño aproximadamente. Aquí están nuestros bocaditos crujientes de chocolate que como veis tienen pintaza total. Os recomiendo 100% que hagáis esta receta porque ya veis los poquitos ingredientes que lleva, lo rápida y lo fácil que es de hacer. La forma de mantener estos bocaditos, de conservarlos, es metiéndolos en un frasco hermético de cristal y en el frigorífico. Ahí podremos disfrutar de ellos durante bastante tiempo. Así que nada, os animo a que hagáis esta deliciosa receta. Como siempre los ingredientes tanto en el vídeo como en la cajita de descripción. No olvidéis de compartir esta receta. No olvidéis de suscribiros si aún no lo habéis hecho para vosotros gratis. Pero para mí es bastante importante porque me das apoyo al canal. Y como siempre me despido de todos vosotros. Nada, que os cuidéis mucho. Adiós y un besito. Adiós. 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 Adiós.